Siento un deseo que te no puedo contener Y es que te quiero, te quiero más que ayer Quizás no puedas ver, no ni logres comprender Pero te quiero, te quiero más que ayer Te quiero más que ayer, porque eres tu mujer La reina de mi ser, mi vida y mi querer Puede suceder, que siempre basta ser Que es la primera vez, si te quiero más que ayer Te quiero porque te quiero, porque tú eres mi mujer Te quiero porque te quiero, porque tú eres mi mujer Hoy deseo agradecer y homenajear a la que me vio nacer Te quiero porque te quiero, porque tú eres mi mujer Quiero saludar a las mujeres del mundo, de aquí y de allá Te quiero porque te quiero, porque tú eres mi mujer Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y con amor te pagaré, mujer Te quiero porque te quiero, porque tú eres mi mujer 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 Pero que viva la mujer Pero que viva la mujer Que yo la quiero, que yo la adoro Ella me sabe comprender Viva la mujer Te aseguro que sin ella, yo no sé qué voy a hacer Viva la mujer Es la dueña de mi vida Ella tiene mi querer Viva la mujer ¡Viva, viva, viva, viva la mujer! Sin ella yo no quiero más 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 Nada de nada, pero una vida de nada Sin ella yo no quiero más Porque tú eres mi mujer adorada Sin ella yo no quiero más Ella nació calculada Sin ella yo no quiero nada Sin ella yo no quiero nada ¿Viva, viva, viva la mujer? ¡Viva, viva, viva la mujer! ¡Viva, viva, viva la mujer! ¡Viva, viva, viva la mujer! ¡Viva, viva, viva, viva la mujer!